Ahora llegamos a la Bruta 4, donde va a ser una fiesta de terror, va a ser el 28 de octubre, a las 22 horas, y vamos a pegar un salto de producción con la banda que vamos a traer, que capaz que ya todos saben, pero es Miranda, papá. Vamos a traer a Miranda. Y eso la verdad que es una locura, no sé, da ganas de llorar y todo, porque es una banda que nos representa, porque son como un poco también los maestros de todo lo alternativo, en su momento cuando ellos salieron, eran muy incomprendidos y creo que nos identifica eso en la Bruta, de ser un poco incomprendidos y querer estar en el arte. Y también es como una banda, también creo que es como una banda del gesto milenio, totalmente. También vamos a incorporar, entre las novedades va a haber un consultorio de, ¿cómo se diría? Un consultorio de sexología. Un consultorio de sexología donde ustedes van a poder ir a la fiesta y consultarle sobre sexo, todo lo que quieran. Vamos a tener una bruja, invitada por nuestra bruja oficial, Lailen. También vamos a tener otra bruja que va a leer el péndulo. Va a haber tatuajes, glitter, va a haber frutas gratis, eso también algo nos caracteriza, tenemos frutas gratis para que todos estén hidratados, la pasen bien, estén bien alimentados, porque, bueno, la joda es cosa seria para nosotros. Así que, va a estar, vamos a arrancar con DJ Nano, un DJ de Fernández que tiene 13 años y va a hacer reggaetón y RKT. Después vamos a estar con Ulises Ferro, que estuvo en cumpleaños y va a poner música disco, música funky, Miranda y nuestro DJ original. Así que, bueno, ahora que les comparto la animación oficial de la Bruta 4, le presentamos oficialmente. ¡Gracias! ¡Gracias!